Muy buenas noches, aquí comienza otro programa Contrarreloj. Bueno, como dice el título, Contrarreloj estamos todos, ¿eh? Estamos ansiosos, lo que estamos de traer los micrófonos, lo que hacemos periodismo hace muchísimos años, estamos ahí, viendo figuras que están desbordando la juventud por todos lados, los candidatos jóvenes que va a haber, y se viene un cambio. Hoy lo manifestaban en un lugar por Twitter, decía que se bajó Macri, se bajó Cristina, se bajó fulano, se bajaron todo, y es una revolución lo que va a ocurrir, es un cambio de paradigma político que va a tener este 2023. Consecuencia de todo eso, estamos con quien es un emprendedor, un empresario muy joven, ustedes lo conocen, ya es de la casa, ¿se acuerdan? Fue uno de los primeros que vino acá mostrando su actitud. Bueno, hoy fue compensado, tenido en cuenta, y hoy está dentro de ese paquete del 80% que van a definir el electorado, para que haya un cambio estructural en lo que respecta a la conducción, principalmente de la provincia del Chaco, que es donde nosotros estamos. Así que le damos la muy buena noche a Iván Gioquer, quien está aquí con nosotros. Buenas noches, Iván, ¿cómo te va? Muchas gracias, Eduardo, estoy encantado de estar acá siempre, es un placer, por eso trato de venir todas las veces que se puede, que me invitas, estamos muy bien, estamos trabajando justamente, yo soy primer precandidato a diputado provincial con la Andrés Dero, y estamos trabajando ahora a lo largo de toda la provincia, tratando de hacer llegar nuestra propuesta, de que queremos un Chaco en libertad, con desarrollo, donde podamos salir adelante y podamos pensar en cómo nosotros desarrollarnos acá, y no tener que irnos del país ni de la provincia para salir adelante. Así es, Iván, y para arrancar de lleno, ya estamos poniendo en marcha los motores de esta entrevista que vamos a hacer. Te cuento que el 80% que hemos recibido, la mayoría que estamos conectados a las redes nacionales, hemos recibido una encuesta que se realizó a nivel nacional donde afecta a todas las provincias, donde dice que el 80% del padrón van a definir las elecciones 20-23. ¿Cuál sería esto? El 50% de esos 80 son menores de 50 años que van a cuidar lo que tienen, que van a apostar al futuro y que van a mirar bien dónde van a poner los votos. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen que esta vez definir, ya no más con el corazón, que soy peronista, soy rey carza y esto. No, no, señor. Vamos directamente a quienes van a tratar de dar propuestas que sean convincentes y en este paso se va a dar la oportunidad de elegir quiénes quieren que usted lo represente tanto en la Cámara Legislativa como en la Gobernación, Intendencia, Consejería, donde fuere. Así que dicho esto, el otro 30% son esos jóvenes que por primera vez van a votar de 16 años para arriba hasta 25 años que salen de la facultad con el título bajo el brazo que no saben para dónde ir, si ir para la terminal o ir para el aeropuerto. Entonces están expectantes qué es lo que va a pasar y se encuentran ahora con candidatos jóvenes potables que tienen muchas ideas y obviamente que viven en este mundo y como ustedes lo denominan, Iván, entre ustedes el feeling que tiene es comunicativo. Entonces eso es lo que la gente hoy quiere escuchar, Iván, lo que va a hacer más allá de lo que hizo ya no siendo precandidato. Así que la temperatura 19 grados, 63% la humedad. El río en Puerto Barranquera sigue bajando, 3 metros 60. Así que vamos, Iván, con la primera. Por favor. Puse que hay algo que hoy estaba muy preocupante, que la gente estaba tan bien, estaba muy tranquila en ese aspecto porque decían ellos, nosotros hemos tomado algunas preguntas, me dice, referente a lo que ha dicho Iván en la vía pública y era una que más llamó la atención, era fijar las pautas mínimas en las asignaciones de bonificaciones sociales. ¿Por qué te apuntó? ¿Por qué te llamó mucho esa atención, Hugo? Porque creo que es una de las madres de los problemas que nosotros tenemos. Nosotros hoy pasa que tenemos un montón de gente que necesita asistencia social, que necesitan cobrar, sea un plan, una beca, una ayuda, lo que sea. Y estas personas para cobrar tienen alguien que la mediatiza, o sea que hay alguien que dice vos cobras, vos no, arbitrariamente. Ese alguien es un actor no estatal, o sea un puntero. Primero, está mal en un montón de niveles esto, por las cosas que terminan generando. Está mal porque el Estado no puede delegar esa competencia ni esa capacidad a un tercero porque no tiene por qué, básicamente. Porque no tenés a quién reclamarla al hacerlo. Entonces el Estado no puede delegar esa facultad. Por el otro lado, nosotros tenemos los problemas que esto genera. Por ejemplo, que tenés piqueteros cortando calle, donde tenés gente que está cortando que no sabe por qué está, lo único motivo por el cual está es porque si no le cortan la asistencia. Tenemos situaciones de abuso, tenés un montón de denuncias por desvío de mercadería, asistencia. Y que después también, si esas personas quieren cobrar, lo que termina pasando es que le dicen bueno, vos me tenés que dar tanto porcentaje, tanto me tenés que dar. Y no, ahora me tenés que dar tanto. Y todos los meses le van aumentando, a pesar de que su asignación no aumenta. Entonces nosotros queremos terminar de raíz con eso. Nosotros queremos primero que la persona que necesita asistencia, porque no llega a fin de mes, porque no consigue laburo, lo que sea, lo haga en un marco de dignificación. No que estén todo el tiempo pijoteándole, acordate que vos, a vos no te da y vos me tenés que dar si vos querés cobrar. Si vos querés cobrar, vos me lo tenés que dar a mí, o tenés que pasar por mí. Sino que sea de forma automática. Y que si no es de forma automática, sean los intendentes los que den esa asistencia. Pero esto no puede funcionar ni un minuto más como funciona. Va a tener costo solucionarlo. Vamos a tener organizaciones que hoy están financiadas, tienen mucho que perder, funcionan de manera coercitiva y violenta. Y vamos a tener que enfrentar eso. No va a ser fácil. Pero estamos dispuestos a hacerlo. Entonces yo lo encaro por un montón de niveles. Primero, porque hoy genera muchos daños a la sociedad. Que el que quiere laburar, que quiere tener un local, quiere circular, no puede. Porque tenés organizaciones que cortan calles. Y por el otro lado, que tenés punteros que se hacen millonarios, que le sacan la dignidad a las personas, que generan un montón de problemas para el beneficiario. Entonces nosotros queremos terminar de cuajo con eso. Que el que necesita cobrar, cobre de manera directa y no tenga que pasar por nadie para cobrar. ¿Terminá con esa mafia que dicen que es? 100%. Pero ¿qué mensaje le estamos dando al que labura, al que quiere salir adelante? Si primero tenés un grupo de punteros que se hacen millonarios así, que se creen unos capanga, diciendo vos no cobrás, vos querés, venís, venga para acá. ¿Qué mensaje le damos a la ciudadanía? ¿Qué mensaje le damos a la gente que quiere salir adelante, que quiere trabajar? Entonces, eso es algo que nosotros pedimos, queremos por todos los motivos, sean morales, sean éticos, sean incluso jurídicos, tenemos que terminarlo urgente y de raíz. Lo otro también que llevó mucho la atención, otra iniciativa tuya, que también estuvo en Boca de Jarro, como dicen en la jerga callejera, pero que también fue tapa de diarios locales, fue el tema de haber presentado un protocolo antipiquetero. Sí, completamente. ¿Y qué te pasó? Viviste una escena bastante... Sí, completamente. Completamente yo viví un ataque de un grupo piquetero solamente por haberme bajado de filmar. Eso lo presenté mucho antes, mucho antes de lo que me pasó. No es una cuestión personal, no es una cuestión de estar contra distintos grupos, no es una cuestión de clase, es una cuestión de que nosotros tenemos que darle el marco regulatorio a nuestros policías para que los policías estén contemplados a la hora de actuar. Y esta contemplación que tenga el policía, que sea algo que no afecta al derecho constitucional a la manifestación, pero que también no viole el derecho constitucional a la libre circulación. Entonces, lo que nosotros proponemos es que en el protocolo antipiquete nosotros cambiemos las instancias que tenemos hoy, que el policía incluso tiene motivos hoy en la ley de aclaración policial que tiene que actuar, pero sabe que aún haciéndolo acorde a la ley, puede perder su trabajo, lo puede sumar, lo pueden trasladar. Entonces nosotros queremos un protocolo de actuación policial, antipiquete, modificar la ley de actuación policial para que, primero, hay un piquete e independientemente de la negociación que pueda tener el funcionario con la organización social, tengan que espejar la calle barra ruta nacional y tengan que correrse a lugares donde está determinada que pueden desarrollar la protesta, sea en la plaza, como la plaza 25 de mayo, al costado de rutas y demás. Pero que de ninguna forma esté permitido, avalado o incluso integrado entre nuestro sistema democrático que esa manifestación pueda darse, y más como sucede hoy, todos los días violando terminalmente el derecho constitucional a la libre circulación. Entonces nosotros propusimos eso para que, por un lado, el que laburar, circular, salir adelante, emprender, pueda hacerlo sin ningún tipo de problema. Y por el otro lado, para que el policía tenga un marco regulatorio claro para evitar abusos por parte de la policía y para que éste pueda tener un accionar que esté contemplado y protegido dentro de ese accionar. Que llega el momento de que los manifestantes pasen sus inquietudes a los funcionarios y que independientemente del resultado de esa negociación, de esa mediación, deban liberar la calle. Que no tenga que haber una situación solamente de violencia para que ellos tengan que hacerlo. Y también tenemos un problema fuerte ahí con la policía, que por ejemplo, cuando sucedió el ataque hacia mí, no es justificarlo, pero realmente pasaba que tenía dos policías para 70, 80 piqueteros para contener la situación. Entonces los policías, realmente, la orden que le dan, vos tenés que cuidar a los piqueteros. Y está atado de manos y pie. Entonces nosotros queremos dotar de herramientas a la policía y de un marco regulatorio claro que mientras siempre actúen dentro de ese marco regulatorio, van a estar protegidos por la ley. Ahora, cuando hablás de eso, antes de ir a la tercera pregunta, Iván, cuando hablás del tema de las pautas mínimas y nación, el protocolo antipiquetero, ¿hay una revolución joven? Porque el detonante fue Salvador, un presidente joven que generó una revolución en la parte de organización y de acción y hacer cumplir lo que realmente se establece dentro de las constituciones nacionales de ese país. ¡Wow! Rebote otro joven que asume en el Paraguay, una juventud también. Y fíjate, vos crees, Iván, que teniendo esos antecedentes que vos te estás manejando, son chicos jóvenes y obviamente que son tipo lector, vos crees que se va a poder hacer este tipo de propuesta y mensaje que vos das de poder cambiar esta forma de vida que tenemos, vamos a nuestra provincia, a los chaqueños, donde en la constitución se habla de que todos tenemos libre circulación, nadie tiene derecho a cortar la libertad del otro. ¿Vos crees que se puede dar? Yo creo que hoy no tenemos alternativa. Llegamos a un momento para mí de inflexión donde la alternativa, si nosotros decidimos no tomar este camino, es ser un país decadente, que no tenga futuro, que no tenga posibilidad de salir adelante. Yo creo que nosotros tenemos una oportunidad muy grande ahora porque la crisis nos genera una oportunidad nosotros de cuestionarnos todo el camino que nos trajo hasta acá. Entonces yo creo que hoy no tenemos alternativa que adoptar esos valores, independientemente de la cara que sea la que lo haga, pero que hoy vos tengas un 70% prácticamente del electorado votando opciones más o menos liberales pero que defienden las instituciones, la república, la división de poderes, que defienden estos derechos consagrados de nuestra constitución nacional. Yo soy un gran defensor de los derechos humanos pero creo que nosotros tenemos que encontrar un equilibrio entre ellos mismos, que no pueda haber unos o grupos que sean mucho más beneficiados del goce de sus derechos y otros seamos totalmente pisoteados, que tu ejercicio y goce de los derechos sea una cuestión de amiguismo, como pasa acá, a mí me pasó algo que me indignó un montón hoy fue o ayer, hoy, no, anoche, perdón me indignó un montón que una empleada de la municipalidad de Basail había un flyer de actividad de campaña del peronismo que una empleada, era con la marca del Frente de Todos que una empleada de la municipalidad de Basaila donde gobierna el peronismo organizaba actividades de gestoría de trámites de ANSES y PRODICH y demás como actividad de campaña en el organismo donde ellos están entongados no puede ser, ¿cómo puede ser que vos podés acceder a beneficios de ANSES, de PRODICH o lo que se te ocurra solamente si va el puntero en una actividad partidaria en una actividad partidaria, Eduardo ¿en qué cabeza cabe? nosotros tenemos que tener un sistema totalmente limpio que tenga la cara que tenga crea lo que quiera, milite donde milite vote a quien vote vos podés hacer un ejercicio previo de tus derechos ¿cómo puede ser que llegamos a este punto de locura donde solamente podés hacer ejercicio de tus derechos dependiendo de quién votás? a mí me pasó estos días también algo que me indignó demasiado pero que me revuelve el estómago un candidato intendente nuestro es empleado precarizado en la municipalidad de Campo Largo un hombre leal, honesto, transparente que fielmente cumplió 18 años su laburo siendo un precarizado cuando se oficializaron las listas a los pocos días le amenazaron con echar a su familia y lo echaron al de su trabajo nosotros fuimos e hicimos un buen escándalo pidiendo explicación al intendente Suárez de Campo Largo ¿por qué decían eso? dijeron que no que efectivamente lo que después a los días pusieron custodia policial en su trabajo pusieron custodia policial a un hombre que lleva 18 años cumpliendo fielmente con su trabajo hasta que estos días me dijeron no, no, bueno en realidad no lo vamos a echar fue un malentendido todo al final lo vamos a cambiar de área pero tuvimos que hacer ese esquilombo que hicimos para que expliquen por qué pasa eso y vos no podés hacer también uso de tu derecho constitucional de representar y ser representado depende en qué partido querés participar es una locura es una locura y me vuelve loco a mí eso no, pero aparte con razón Iván porque nosotros lo hemos sacado a Suárez un médico ahí de Campo Largo donde él ha hecho también ese tipo de trabajo político cuando fue contra la mujer de quien es el hermano de Capitanich entonces no podés decir haz lo que yo digo pero no lo que yo hago entonces yo creo que las cosas por ahí se malinterpreten yo creo que él habrá reconocido cierta actitud y por eso dio marcha atrás a esa acción y obviamente ese empleado tiene derecho a participar en el acto de diccionario para mí no hay lugar donde vos puedas hacer ejercicio de tus derechos dependiendo de tu color político de ideología que pensá de dónde te parás todos tenemos que tener exactamente el mismo acceso y eso es algo que yo lucho muy fuertemente contra este gobierno porque cómo puede ser que vos pasa un montón de gente yo estuve recorriendo toda la provincia este tiempo donde estuvimos acompañando candidatos estuvimos hablando con gente de las localidades nos contaban sus problemas la gente venía con un miedo medio oculto y te decía no, no puedo sacarme ninguna foto tenés cuidado porque yo voy a perder mi trabajo porque yo por ejemplo doy un servicio de tal cosa en la municipalidad y no me van a contratar más porque yo tengo un contrato y me van a dar baja porque yo soy empleado de planta y me van a cambiar de área es una locura pero es totalmente inaceptable es inconcebible porque viola cualquier tipo de principio democrático republicano y esta concepción liberal que tiene nuestra constitución nacional por suerte y por el trabajo de un montón de gente a lo largo de la historia argentina que nosotros tenemos que ser libre de poder ejercer nuestros derechos a pesar de la cara que tengamos de que a alguien le guste o no de donde participó en política una locura bueno pero Iván esto te lo digo con conocimiento de causa yo hago periodismo más de 30 años y te puedo asegurar de que vos estás viviendo algo que nosotros no pudimos corregir nosotros no hemos acostumbrado a convivir con ese tipo de situación en la cual nuestra esperanza ya como personas grandes es confiar en esta nueva conducción por decir joven para que pueda tratar de sacar esa cosa que que este sistema tan perverso nos ha llevado a nosotros a condicionar nosotros tenemos techo ese techo vos abrí esa chapa por decir y tenés mirá para volar más alto de lo posible todavía y son ustedes los jóvenes los que van a cambiar esta situación que viven muchos amigos tuyos de la misma edad en eso te agrego algo Eduardo yo tuve la suerte de tener padres que en mi infancia eran pocas cosas las que capaz podían asegurarme pero una de ellas eran los valores mis padres yo tengo una familia cristiana son extremadamente cristianos en mi infancia me inculcaron mucho la lectura de la biblia y algo que a mi me quedó totalmente grabado a fuego es un versículo Mateo 25 capítulo 45 donde dice lo que lo hubieran hecho a uno de mis hermanos menores es como si me lo hubieran hecho a mi mismo entonces no puedo permitir ni por un momento ese tipo de 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 trato desigual ante la ley a alguien ese tipo de destratos ese tipo de 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 trato indignificante hacia alguien desde que alguien porque se encuentra circunstancialmente en una situación de poder o por encima o con capacidad de decisión pueda a otra persona tratarla de tal forma entonces no hay forma que yo pueda tolerar esas injusticias aprendí desde chico que las injusticias no pueden ser toleradas y será por esa ética ética cristiana que no no tengo capacidad de dejarlas pasar tenemos una llamadita al aire a ver si hola buenas noches quien habla hola que tal eduardo soy cintia cintia si tú tú con nosotros el precandidato diputado iván qué tal iván buenas noches audiencia tuve que poner en silencio la compu los estaba escuchando porque si no va a acoplarse con la llamada hacia compu sí sí ahí creo que no porque puse en silencio la compu qué tal iván buenas noches cómo estás qué tal cintia bueno yo hago un comentario igual lo a iván lo conozco en un momento porque había iniciado todo el junto con dila andrés que lo debe recordar en su momento 2019 2020 toda una movida con respecto al movimiento libertario iniciar todo lo que lo que hoy en día se trasluce en todo el movimiento libertario que hay en la provincia sigo también su página de práctica ciudadana la fundación que tiene no sé si me está ubicando pero bueno iván yo quería preguntarte hoy día cómo ves el panorama el escenario del movimiento liberal libertario en Chaco después de todos estos años estos últimos cuatro años que han pasado y el va a ocurrir cómo ves hoy día el movimiento libertario cómo ves el escenario político con respecto a los libertarios en estas próximas elecciones bueno mira yo en mi escala de valores la libertad ocupa el primer lugar incluso por encima de la vida en eso soy un fundamentalista yo desde que me empecé la facultad conocí el liberalismo yo no he venido de una familia de formación política entonces cuando fui a la facultad que lo conocí me identifiqué como liberal en el momento que era muy puteado por ser liberal desde 2015 y desde que yo me volví acá en el año 2017 trabajé en defensa de la libertad por suerte tuve mucha suerte de encontrarme con el club de la libertad en corriente donde fue un lugar donde a mí me ayudó a poder usarlo de usina del pensamiento y de hecho nosotros con mi equipo trajimos a Javier Milei en el año 2018 y 2019 a que echa charlas acá en Resistencia dos veces y una en Saspeña y en 2019 ayudamos a José Luis Desperte en su campaña creo que en un momento donde a muy pocos les costaba o nadie quería autopercibirse liberal porque no garpaba porque cuando había oficialismo en el gobierno nacional éramos los que estábamos pataleándole ah, miró lógico sí, sí es justamente eso por ahí quería resaltar que como las raíces de este resurgir del movimiento libertario porque seamos sinceros no es no es algo algo nuevo nuestra nuestra patria tiene tiene una larga historia de liberales pero este resurgir no no es actual no es del último año ni tampoco es de la candidatura actual no nace de la candidatura actual de Javier Milei sino que ya tiene unos cuantos años acá acá en nuestra provincia ¿no? la verdad que para mí Iván es un referente de los libertarios del movimiento en sí junto con Dylan Brest también que bueno actualmente no está en la provincia Dylan trabaja en equipo Dílán trabaja en equipo ah sí, el otro día estuve charlando lo estuve saludando me dijo que estaba en Buenos Aires porque justamente lo quería invitar para que los conozcan los jóvenes la nueva camada de jóvenes que se está organizando acá en la ciudad de resistencia y en Chaco con bueno no sé si vos sabés igual yo estoy trabajando con el partido libertario del Chaco actualmente ya tenemos sello partidario así que bueno en algún momento quizá la vida nos cruce en algún camino hay unas cuantas preguntas igual que obviamente me gustaría hacerte Iván pero no me gustaría seguir escuchándote la verdad creo que sos una persona que tiene mucho que aportar y bueno quizás podamos en algún momento unirte con nuestros referentes también para que puedas charlar que puedas dejarnos también tu opinión y tu trabajo ver tu trabajo realmente con la Fundación de Práctica Ciudadana creo que tenés un buen trabajo hecho por ahí siento como un poco de recelo porque pero entiendo lo que es la política de que bueno que estés conjuntos por el cambio pero bueno entiendo que por ahí la política tiene por ahí ciertas ciertos matices que que bueno uno tiene que ir conociéndolos y aceptándolos así que bueno en eso Cintia yo digo eso que yo planteaba yo creo que en un momento donde a nadie le gustaba dar la cara o se animaba a dar la cara por llamarse liberal nosotros lo hacíamos organizábamos encuentros liberales teníamos clubes de lectura liberales y además lo que vos comentabas que hacíamos en Práctica Ciudadana nuestra definición de estar dentro de Juntos por el Cambio no fue es una definición política porque yo me terminó metiendo en política porque sufrí un montón de situaciones feas por yo hacer lo que hacías que vos comentabas en Práctica Ciudadana estudiaban que gastaba el gobierno me amenazaban con perder trabajo un montón de cuestiones realmente feas viví desde que yo empecé a trabajar desde la parte apartidaria en política desde que yo empecé a hacer este tipo de cosas realmente pasé muchas situaciones que no estuvieron buenas y mi definición fue que nosotros necesitamos un gran frente para vencer al peor gobierno de la historia democrática del Chaco que es el de Jorge Milton Capitanich nosotros tenemos que lograr eso a mí no me sirve en absoluto políticamente personalmente y creo que como espacio de representación seguir jugando bajo las reglas de Capitanich y a mí lo que me pasa es que creo que nosotros podemos generar una buena masa crítica podemos hacer una buena elección conseguir representación pero creo que en el instante que nosotros sigamos viviendo siendo gobernados bajo este gobierno vamos a estar perdiendo entonces yo prefiero que nosotros ganemos espacios dentro de la oposición que nosotros ganemos copemos la mayor cantidad de espacios con vocación de poder con vocación política sin perder nuestra identidad sin perder nuestros dogmas de libertad como siempre uno cuando está en una alianza necesita ceder lo que pasa en un matrimonio en una pareja en una familia no es algo ajeno a la política a lo que es la vida misma en la convivencia entonces esto demanda que uno tenga que ceder que encontrar puntos medios muchas veces yo no soy un talibán si bien soy un defensor férreo de la libertad entiendo que uno tiene que encontrar puntos medios muchas veces para poder conseguir pequeñas victorias que lleven a mucho más nosotros hoy tenemos problemas gravísimos acá en la provincia del Chaco de base y de movida desde el plano de infraestructura desde el plano fiscal desde lo que se te ocurra desde la decisión política entonces yo creo que es mucho más útil para nosotros los liberales formar parte de un frente grande donde podamos tener participación interna donde nosotros ganemos lugares como espacio de representación donde nuestra voz cada vez sea más escuchada y a partir de eso nosotros podemos cambiar las cosas desde adentro donde nosotros donde hay alguien hoy que decide mirar para el costado donde pongamos a alguien que defiende la libertad y que desde esa oficina pueda defender la libertad donde en vez de la cámara de diputados donde tenés a alguien hoy que mira al costado tengamos a alguien que se plante y pelee por la libertad entonces yo es una definición política de que nosotros tenemos que formar un frente grande por mí lo más amplio posible y que nosotros internamente compitamos ganemos lugares entre la gente que comulgamos ciertos valores nuestra alianza con Leandro Esdero fue basada en un programa político y de gobierno en conjunto nosotros pudimos hacer una alianza porque nosotros primero nos pusimos de acuerdo en qué queremos hacer en el gobierno y que tengamos esta perspectiva liberal para nosotros poder tener por ejemplo un sector privado que se desarrolle primero tenemos que tener un programa de infraestructura que permita que nosotros podamos tener alguien del sector privado que pueda invertir para eso tenemos que tener programas de saneamiento fiscal y demás así como nosotros hablamos de eso para tener seres humanos capaces con capacidad de definir responsables con autonomía necesitamos hacer un cambio total y radical no particularmente sino en términos de adjetivo de la educación un cambio de paradigma total bueno en eso también nos ponemos de acuerdo que necesitamos hacer un cambio de paradigma total entonces yo lo que quiero es tener a fin de cuentas seres humanos personas que únicas y repetibles con autonomía responsables con capacidad propia de decidir no coercionados ese es mi fin entonces nos podemos poner de acuerdo en eso claro te entiendo te entiendo vos sabés que en algún momento de la llamada pensé por ahí ponerme en entrar en lo que es la chicana política pero veo que estás estás bien plantado digamos en una posición y con con un con una trayectoria bien clara en lo que querés me va a quedar nada más la duda de una vez que estés en la cámara si es que nosotros también metemos algún diputado libertario cómo cómo se armarán los bloques no así que bueno te sigo de cerca Iván un gusto de saludarte después de tanto tiempo así que nada te dejo y te sigo escuchando en el programa de Eduardo un gusto y saludos a la audiencia encantado de disposición mi celular está siempre disponible me pueden escribir por privado por redes sociales yo contrato si muchas veces tengo muchos mensajes me puedo demorar a veces pero siempre contesto así que encantado si querés escribirme y lo seguimos por ahí dale Iván dale de nada chau chau que tengan buenas noches bueno Cintia Mesa se sacó la duda y la verdad que creo que te ganaste un voto más esperemos esperemos así que pero qué buena pregunta si llega a la cámara de diputados Iván y nosotros llegamos a poner algo también adentro coaccionaremos para justamente el mismo objetivo sí totalmente yo creo que hay una cuestión ahí de definición política y es como uno se para en frente a quien sea que sea gobierno yo espero que podamos ganarlo junto a Leandro Esdero y que Leandro Esdero sea gobernador y desde qué lugar se hace esa defensa de la libertad para mí no hay ninguna batalla más importante que la defensa de la libertad que esto después se lleva a otros planos de otras formas por ejemplo mañana hay que tratar una ley de infraestructura en la provincia y cuál es más propensa a ser una bandera que pueda luchar por la libertad y desde qué paradigma nosotros abordamos por ejemplo un plan de infraestructura donde se priorice la libertad entonces dentro de ese marco va a depender más una cuestión política que ideológica probablemente yo voy a estar siempre y voy a querer pararme con los que defendemos la libertad y que somos capaces de pararnos a pesar de las cosas que pasen en eso porque muchas veces termina pasando que en la Cámara de Diputados mucha gente que se presenta para defender ideas termina cediendo negociando es algo que pasa en todos lados de todos los colores políticos y mi compromiso está yo no necesito meterme en política no necesito estar en esto lo hago por una necesidad imperiosa de servir al prójimo por una necesidad imperiosa de tratar de cambiar al menos el metro cuadrado que me rodea dejar algo mejor para los que vienen y de tratar de aportar si tengo algo que aportar para terminar la decadencia que nosotros vivimos entonces estoy por eso yo no quiero ser diputado no quiero estar en un cargo quiero aportar para cambiar las cosas y en el momento que yo no sirvo para esto miré seguiré mi vida tengo un montón de cosas para hacer en mi vida como pasar tiempo con mi amigo que no lo puedo hacer ahora como conformar una familia como seguir con mis trabajos en el sector privado y esto responde a mi vocación de servicio y mi necesidad desesperada de ayudar a la gente yo me meto en política por eso no quiero ser siempre un diputado opositor no quiero ser siempre un diputado no quiero ser siempre alguien que esté marcando lo que está mal quiero que podamos tener la capacidad y el espacio para nosotros poder esa visión que tenemos que yo estoy convencido que es el camino para desarrollar para tener desarrollo para que la gente pueda salir adelante podamos llevarla adelante desde el gobierno bueno vos sabés que tocaste hoy al inicio del programa tema del que vos venís de una familia religiosa y yo creo que lo que vos acabas de decir simplifica y sintetiza muchas cosas cuando vos decís que hay que seguir yo creo que la política nace allá cuando Jesús empieza a peregrinar y los que le siguieron a él se dieron cuenta que estaban siguiendo a un líder que buscaba una solución para su pueblo y yo creo que el mejor político que quedó en la historia y que muchos se afiliaron hasta hoy en día entonces yo creo que cuando vos encontrás una persona que conduce con un fin que a todos beneficia yo creo que por ahí pasan las cosas pero hipotéticamente tocó sintetizar algo que vos ya estando en la cámara pueden coaccionar pero si hipotéticamente sigimos en esa línea vos estás en la cámara ¿qué va a pasar con ese tema del proyecto que habías presentado en su oportunidad ficha limpia? yo voy a pelear por eso yo voy a pelear por eso yo voy a pelear por la boleta única a mí yo creo en la política yo soy liberal y creo en la política y me duele me da mucha lástima me da mucha impotencia cómo desprestigia la política a mucha gente el diputado nacional Pedrini antes de dejar su banca de diputado nacional se comprometió a que en el año 2020 se iba a tratar en la cámara de diputados boleta la única ¿pasó? vamos a preguntarle al diputado Pedrini que era el jefe de bloque del peronismo ¿por qué no lo trataron? se comprometió estuvo el compromiso cuando yo presento el proyecto de ley en el año 2021 se comprometió a que bueno este año no pero el año que viene lo vamos a tratar bueno preguntemos qué pasó preguntemos al bloque al bloque porque él no lo hablaba no fue encima después de la pandemia porque él no hablaba como el mismo diputado que abandonaba su banca ahí él hablaba como jefe de bloque no lo hablaba como un diputado raso deberíamos pedirle la explicación entonces a mí lo que me indigna es cómo desprestigia la política esta gente que la política en sí no es mala mucha gente la política será mala la política es la acción de servir o sea no hay nada más noble que ser un servidor público que estar a disposición del ciudadano para ayudar en sus problemas después de un montón de gente que utiliza eso para mal y cómo desprestigian a esta actividad gente como él que se comprometen a hacer cosas que después no tienen ninguna intención capacidad voluntad de cumplirla entonces yo las iniciativas que yo presenté las presenté con plena confianza de que son medidas que nosotros necesitamos para fortalecer nuestras instituciones para defender la libertad para tener un sistema político mucho más sano entonces yo voy a seguir peleando por eso y me voy a parar enfrente de quien sea para defender esto ahora vos sé que hoy era impresionante personas que colegas inclusive me decían si Eduardo no se lo va a tener vos si usted también lo puede tener si él va él no tiene problema aparte él no te manda las preguntas él se sienta a contestar las preguntas que usted hace y en base a eso yo lo voy a hacer también sí pero preguntarle que quedó grabado en la historia de todos nosotros en la mente de todos nuestros cuando por aquel entonces exorcitaste las obras fantasmas de Capitán Nietzsche ¿cómo se te ocurrió visibilizar a un Iván Joker de esa forma? bueno justo lo que decía Cintia anteriormente yo tenía la fundación que estudiábamos en qué gastaba el gobierno y en un momento viendo los datos del gobierno elaboramos un informe de de qué pasó con las obras que dio inicio Capitán Nietzsche en el año 2015 ese informe nos daba que 74 obras no se habían terminado ni 10 estábamos hablando de 6 años después año 2021 no se habían terminado ni 10 a ese plazo la media del o sea el promedio de duración de obra era rondaba los 7 8 meses no recuerdo bien y el promedio de avance de todas esas obras andaba en el orden del 60% no habían terminado ni 10 había obras que por ejemplo hubo un día había algunas que estaban georreferenciadas hubo un día que yo tenía un poco de tiempo libre y dije ¿esta aparece acá en Fontana? pero mira qué pasa un programa de viviendas aparecía al 10 15% si no va por mal dije voy a ver qué es está acá nomás me fui a esta Fontana encontré un galpón que nunca se demolió un galpón que enfrente la municipal iba a contar y fue la forma que encontramos que podía ser atractiva para mirar qué pasaba eso si yo hablaba presentaba solamente el informe de que tantas obras fueron realizadas tantas fueron terminadas realmente me iba a parecer mucho a la forma de informar del gobierno sino que bueno tratamos de transmitirlo muy lúdicamente a esto mismo pero que el tema de fondo era que habían obras que aparecían avanzadas que nunca se avanzaron y por qué en campaña largaban setenta y pico de obras que no las terminaban o sea que eso me decían quedó grabado eso fue algo que quedó para la historia y por gana muchos ejemplos muchos jóvenes Iván ¿qué le dicen la gente del interior a Iván Jóquer porque no están acostumbrados a ver caras nuevas ¿qué le dicen a Iván Jóquer cuando va acompañando al candidato precandidato a gobernador Leandro Hidero que también es muy joven para esa línea? creo que sorprende la mayoría no me cree los que no me conocen lógicamente tiene una sorpresa muy grande porque yo tengo 27 años y que yo estoy ocupando este lugar para muchos suena delirante nunca lo vieron ¿cuándo viste? y esto es algo que yo le valoro mucho a Leandro a Leandro y es que muchas veces la política tiene una función bueno participaste en política y entendés perfectamente el razonamiento que tiene muchas veces más cronológico que meritocrático no importa la capacidad que vos tengas lo que hiciste a cuánta gente podés convencer o la calidad del contenido que vos puedas generar lo que importa es cuánto tiempo vos llegás acá en el partido muchas veces y que Leandro haya tenido la confianza la amplitud la capacidad de decir no yo voy a poner un pibe de 27 años porque tiene los méritos tiene la capacidad tiene el contenido para poder estar acá es algo que yo le valoro un montón y muchas veces pasa que es una sorpresa extremadamente grande lo primero que se choquea la gente muchas veces es mi juventud la frontalidad con la cual nosotros planteamos los temas que muchas veces avanzamos sin filtro que decimos las cosas que hay que decir que es algo que se perdió mucho una política yo no tengo un padrino político yo no tengo alguien a quien responderle nosotros con la gente que trabajamos con mi equipo que la verdad yo soy lo que soy también por el equipo que pude construir que conformé que tengo un equipo bárbaro y por eso siempre hablo en plural porque las definiciones son solo mías las cosas con las que yo salgo no son solo mías sino son de mi equipo y creo que esa es mi mayor virtud realmente tenemos un trabajo muy profundo entonces nosotros estamos trabajando como equipo y es algo que creo que también en la política asombra mucho es como más allá de cuestiones personales que siempre son difíciles en la política como nosotros pudimos construir un equipo bárbaro de profesionales impecables de gente con una capacidad espectacular y que yo soy lo que soy gracias a ello entonces creo que eso es algo que también termina sorprendiendo mucho es la calidad y formación que tiene la gente que me rodea Iván Gioque precandidato a diputado provincial por la línea de Leandro Esdero precandidato a gobernador de la provincia del Chaco siendo la hora ya prácticamente 20 40 minutos en nuestros estudios Iván tiene un compromiso por eso nos pidió que va a estar 45 minutos acá con nosotros nosotros vamos a respetar porque realmente a nosotros también nos gusta que sean puntuales vamos para la última algo que realmente te toca muy de cerca Iván porque realmente me preguntaban justamente desde esa localidad que te preguntase si tenés algo pensado y cómo vas a abordar el tema de inseguridad de Sáez Peña bueno yo soy de Sáez Peña me crié en Sáez Peña y tengo mis papás ahí mis laburos lo tengo en Sáez Peña entonces para mí Sáez Peña en mis pensamientos en mis proyectos en mi trabajo ocupo un lugar especial el trabajo en el tema de inseguridad es multidimensional no es que uno puede tomar una sola acción para hacerlo hoy mucho de eso responde al plano provincial y otra parte al plano municipal desde la parte de prevención desde tener espacios públicos recuperados yo lo que quiero y por lo que voy a pelear y esto va a ser un trabajo que vamos a tener que hacer como alianza de consensuarlo es para dotar a los municipios de mayores herramientas de mayores capacidad para responder hoy el municipio es el que tiene la primera frontera es al que todos le caen con todos los pedidos vos conocés lo que es la municipalidad exactamente al municipio cae desde el que no tiene para comer desde el que le robaron che me robaron que me ayudaron a encontrarlo desde el que necesita atención en el hospital desde el que tiene un problema familiar el municipio tiene todo por resolver y tiene muy pocas herramientas para hacerlo nosotros queremos dotar los demás herramientas a los municipios para que tengan más capacidad de respuesta para que no sea un lugar que sea un pasamano de trámites sino que queremos que tenga capacidad de responder a estos problemas reales hoy los municipios lo que pueden ayudar muchas veces que es un laburo fundamental y es en la recuperación de los espacios públicos o sea desde el plano de luminarias y demás que no es algo menor es un laburo muy grande en Capital Federal cuando estaba Montenegro el Ministro de Seguridad hicieron un laburo fantástico en torno a esto un desarrollo muy interesante digno de ser replicado y bueno y alguien que por ahí del tema seguridad sabe mucho acá en la provincia de Chaco más allá de con quien nosotros trabajamos a nivel nacional que es Patricia Bullrich es Roy Nickich que tiene un reconocimiento muy fuerte de la fuerza de seguridad por el laburo que él hizo que nuestro precandidato intendente haga resistencia nosotros tenemos que trabajarlo desde un montón de niveles tenemos una limitación operativa que es el código penal que responde a legislación nacional que es un ámbito bastante más complejo que responde a consenso capacidad de lograr modificaciones del plano nacional lo que nosotros podemos hacer acá es dotar a los municipios de mayor capacidad tener policías con mejor entrenamiento que las cámaras de los municipios que un municipio logra poner cámara no sea una cuestión testimonial nomás que si hay una cámara sea utilizada en tiempo real y que haya un sistema en conjunto articulado para esto como sucede por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires que tienen no solamente una georreferenciación sino también un seguimiento muy fuerte de su agentes y del delito entonces tenemos un laburo multidimensional muy grande para hacer sea desde el plano provincial y municipal para poder prevenir y en el caso que no se prevenga mitigar el delito así que nosotros tenemos un proyecto para poder trabajar en conjunto con municipios es muy ambicioso mi planteo en eso de poder dotarlos de mayor responsabilidad y herramientas a los municipios es algo que va a tomar tiempo pero creo que es hacia donde tenemos que virar porque no podemos tener municipios que sea en un solo momento un lugar donde les llega un papel y tengan que pasarlo para allá porque no tienen cómo responder sino que quiero que puedan responder porque es a donde acude la gente y con quien tiene confianza yo te agradezco Eduardo esto que vos decías al inicio siempre la generosidad para invitarme el espacio la buena onda y que me pregunten sin miedo a mí me encanta que me pregunten todos puedo responder no tengo nada 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 que ocultar entonces me encanta que me pregunten todos muy como suelen decir la gente a calzón quitado así que contá siempre con mi compromiso para venir todas las veces que me inviten bueno la verdad que el tiempo es tirano vos tenés ese compromiso ya 45 minutos entró un ambientalista leo la pregunta porque realmente él está ahí escuchando buenas noches soy Néstor Santana Soto Santana saludo al precandidato ¿existe algún proyecto acerca del Río Negro y su recuperación abandonado por todos los gobiernos desde 1998 última inundación dice muchísimas gracias si el Río Negro fue dañado su propio cauce lógicamente por cuando se hacen las reservas perdón las defensas de la ciudad cuando se hacen las defensas para que no se inunde exactamente la inundación que él dice que el agua si no me acuerdo mal yo tenía tres años lógicamente no lo voy a recordar pero lo que se está escrito digamos y comentan es que el agua había llegado a ocho cuadras de la plaza y es esa última gran inundación y es ahí donde se construyen las reservas fue dañado por eso hay varios proyectos de los cuales voy a ser honestos no tengo profundidad desarrollada sé que hay proyectos yo el otro día justo lo escuchaba a Roy Nikish que él estaba explicando un poco de cómo poder recuperar al menos parcialmente el abandono que tiene nuestro Río Negro y cómo se puede empezar a generar proyectos urbanísticos dentro de lo que es acá lo que podría ser nuestra costanera que da justamente al Río Negro hay un proyecto bastante interesante para poder hacer ese proyecto urbanístico y bueno que previamente tiene que estar este proyecto de recuperación yo sé que hay varios si te digo a profundidad te voy a estar mintiendo pero me gusta la pregunta para estudiar el tema porque realmente es algo que me interesa gracias Iván no sin antes decirte dice Daniel Smith el presidente vecino autoconvocado de la ciudad de Resistencia decíle a Iván que Leandro Esdero no pudo elegir mejor candidato y mejor persona que él bueno le agradezco un montón a Daniel Daniel es una persona que ha peleado por muchas iniciativas muy fervientemente ha sido muy habilidoso para poder plantearlas y dio muchas luchas que hoy creo que la ciudadanía de Resistencia se las agradece y se las debe a Daniel por haberse plantado tan fervientemente así que le agradezco un montón el comentario yo tengo un respeto enorme por Daniel que es un trabajador incansable por la ciudadanía gracias Iván Joque precandidato a diputado provincial lo vamos a tener antes del 18 de junio aquí para que nos cuente ya en resumen esa caminata que está haciendo por la provincia y obviamente también algo que quedó en el tintero que se nos fue el tiempo pero al oyente que quería que le preguntase en qué quedó el video de la plaza 25 de mayo bueno pues después ya lo vamos a tener así que se tranquilo puedo volver lo dejamos en la agenda para la próxima muchísimas gracias muchas gracias Eduardo muchas gracias a la audiencia bueno ha sido Iván Joque quien estuvo con ustedes estos 45 o 50 minutos ya cae nuestro programa y mañana tenemos la voz del vecino que van a venir gente y mañana también tenemos que ver qué dicen los vecinos de la ciudad de resistencia cómo está esta capital será hasta mañana gracias señorita Shiva gracias señorita Chloe y a ustedes muchísimas gracias será hasta mañana si Dios quiere chau 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 chau